Amigos, en este video vamos a crear una estación del metro Vamos a desbloquear también un montón de hitos Y vamos a usar el MAM para desbloquear tecnologías que nos pueden ser bastante, bastante útiles Recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este videito y dándole un gran like Amigas, amigos, bienvenidos a un video más en esta guapa, increíble serie de Satisfactory Donde se va complicando todo por esta fábrica mortal El día de hoy vamos a terminar varios hitos, vamos a tratar de terminarlos Y vamos a ver cómo nos va con algunas cosas En el capítulo anterior vimos el tema del caterino y lo dejé ya conectado en la parte superior Porque dije, va a ser eterno si tenemos que ir por él, conectar y hacer Entonces el día de hoy pienso que debemos enfocarnos en otras movidas Así que para esto, el hito que tenemos actual que es el de las tuberías MK2 Nos pide que le diéramos plástico, goma, estructuras avanzadas y láminas de cobre Así que vamos a entregarlo para poder liberarlo y ser bastante felices Ahora por acá voy a entrar y vamos a colocar esto por aquí Y ahora sí, podemos darle click aquí al botón y ¡pum! ¡Adelante chicos! ¡Nuevo hito desbloqueado! ¡Claro que sí! Este nos da tuberías de bombas mejoradas capaces de manejar un mayor rendimiento de cualquier fluido Además de proporcionar un mayor manejo de la presión para un mejor transporte vertical respectivamente O sea que, ¿para qué nos va a servir esto? Para que las bombas, para que las tuberías puedan transportar mucho más líquido Y podamos levantarlo de una forma mucho más sencilla Así que eso está bastante guapo Ahora por acá, en el tema de los hitos nos faltan estos dos Tenemos este que es la mochila propulsora que está muy sencillo Creo que lo podemos hacer sin mucho problema amigos Y tenemos este otro que es el del ferrocarril Cualquiera de los dos yo creo que los vamos a liberar hoy Vamos a liberar estos y vamos a ver si podemos construir el ferrocarril Vamos a seleccionar yo creo que temporalmente este en lo que regresa Vamos a seguir con nuestras movidas Porque ahora dentro del MAM, amigos, tenemos un montón de tecnologías que tenemos que seguir desbloqueando Por acá esto nos pide alambre Y nos pide, ¿este qué recurso es? No me dejo ver, este recurso es caparazón alienígena Caparazón alienígena No sé si tengo caparazón alienígena Vamos a ver esto Ah, sí tengo por acá caparazón alienígena Pero no sé si es suficiente A ver, vamos a ver por acá Me pide, ah no, pues sí, me alcanza Vamos por un poco de alambre Y vamos a ir liberando esas movidas ¿Qué les parece amigos? Hoy vamos a liberar tecnologías para ya tener todo listo Para poder ser más productivos Y no tener que andar corriendo por aquí y por allá Así que nos pide alambrito Nos pide alambrito Vamos aquí a agarrar un poco de alambre No sé cuánto pedía, creo que demasiado, ¿verdad? A ver, vamos a tomar todo esto Pum, vete para acá De hecho, creo que por acá tengo Si no mal recuerdo Dejamos estos contenedores con bastante alambre Bueno, aquí tenemos alambrito Podemos ordenar Tenemos que cavarnos estos Para después ya poder organizar y acomodar Eso correctamente Vale, vamos a por acá avanzar Seguimos corriendo Entramos Y colocamos esto Vamos a seleccionarlo Comenzamos la investigación Va a tardar 5 minutos Esto va también a pedirnos más ranuras de inventario Esto nos viene bien Vean, este nos pide Nos va a pedir Cosita de animal Así que ya podemos tener más ranuras Tenemos más ranuras para nuestro cinturón, amigos Bien, esto nos viene bastante, bastante bien Ahora vamos a ver por acá Porque ya podemos también desbloquear esto Que sería Dimensión de bolsillo aumentada Eso nos viene bien Porque el bolsillo Si bien el bolsillo lo tenemos un poco justito Vean, por acá ya puedo colocar también otro objeto Tenemos la pistola El bat y la comida Vean, esto está bastante guapo Ahora me pide más alambre Vamos por alambre Vamos rápidamente por alambre Para liberar de una vez Ese espacio extra Que nos viene bien Porque de repente Si se nos atura bien feo Bien, bien feito El tema El tema de Los recursos En los bolsillos De nuestro personaje Así que bueno Venimos por acá nuevamente Corremos Entramos Seleccionamos esto Venimos por acá Y le damos aquí en Ah, me faltó Me faltó alambre No puede ser ¿Por qué? A ver, creo que Creo que dejé un poco de alambre por acá, amigos Alambre Ah, claro que dejé alambre por acá Claro que sí Perfecto Vean, me viene bien Porque con esto ya podemos entrar Ahora sí Seleccionamos Comenzamos la investigación Y listo Ahora esta otra Esta otra Nos pide Tenemos el escáner Tenemos el otro Pero el La otra movida ¿Cuál es? Es el Algo del cristal ¿Cómo se llama, chicos? No me acuerdo del nombre de esta cosa No sé si está por aquí Si la podemos ver En esta zona Ah, tiene un nombre raro No recuerdo bien Cómo se llama Pero sé que es una pieza Aquí está El oxilador de cristal Ahora Ahora en lo que podemos mandar los recursos por el MAM Ya podemos seleccionar el nuevo hito que tenemos por acá Nos pide 50 motores Nos pide plástico Nos pide combustible Y nos pide esto que es Esto es goma Creo que por aquí tenía un poco de goma Si no tenemos por ahí una cinta transportadora Que nos da goma Aquí hay un poco de goma Vamos a tomarla Venimos por acá, amigos Dejamos la gomita Y listo Tenemos ya El segundo hito de este video Vamos a Full de power Objetivo alcanzado La capacidad de tu bolsa dimensional Se ha proporcionado una mochila propulsora que Usando combustible basado en petróleo Incrementa tu capacidad de exploración Y tus posibilidades de supervivencia Vale Entonces ya podemos crearnos Lo que sería La mochila Esta mochila que está aquí Pero esto nos pide un recurso que es el circuito impreso Y nos pide plástico Esto es como una especie de jetpack Eso está guapo, eh Un jetpack para poder viajar por ahí, por allá Está bastante bien A ver, vamos a ir seleccionando el siguiente Que sería este Que es el del ferrocarril Este nos pide Recursos cariñosos Vamos a ir por ellos Tubería a cero Computadoras y demás movidas Ven, por acá llega el plastiquito Vamos a ver cuántas computadoras tenemos Tenemos 50 Y Pues con eso tenemos ya como 100, ¿no? A ver, por acá voy a agarrar esto que son los circuitos Que nos hacían falta unos circuitos, ¿no? Para algo Ah, para el MAM Según yo Si no mal recuerdo, para el MAM De hecho, ahí está, chicos Acaba de brincar Acaba de brincar La selección del MAM Así que vamos a ir para allá Porque ya tenemos, creo que, todo lo que nos hacía falta Ahora, este plástico ¡Aaaaaaah! Ok, amigos A veces pasa A veces hay Accidentes En la plataforma Uno brinca Uno muere Bueno, pues eso pasó, ¿verdad? Me morí Vale, ya tenemos aquí los recursos Y ahora Si yo entro por acá Puedo asignar entonces Mis objetos Esto por acá A ver Vamos por acá Tornillos y balizas De una vez hacemos este análisis Y ya ahí está, chicos Tenemos detección de organismos hostiles Eso está guapo A ver, quiero ver el tema del escáner Vamos a ver Vean, aquí tenemos Petróleo, carbón, azufre Bueno, eso es todo esto normal, ¿no? Todo esto está normal Así como que digas Así como que digas algo especial No lo es A ver, vamos a entrar por acá, chicos Tenemos esto Seleccionamos el hito Vamos a ir dejando los recursos Que nos va pidiendo Pum, pum, pum Computadoras Nos pide aquí Estructuras Nos pide aquí Tubos Dejamos los tubos Perfecto Nos faltan un poco más de Estructuras modulares pesadas Nos faltan 100 A ver, vamos por ellas Y vamos a ver Mientras por acá En el En el MAM, chicos Ya terminamos esto Ahora tenemos Esta otra movida Que era el caterino Conector de alta velocidad Podemos investigar esto Vamos a seleccionarlo Y con esto Pues ya tenemos Este conector Y tenemos un nuevo Ojo Nos dio esta como placa Y por acá También tenemos Esta movida Que es el divisor Inteligente Ahora podemos tener Un divisor inteligente Que nos separe los recursos Eso estaría bastante guapo Tenemos por acá Esto que es El superordenador Madre mía Superordenador, eh Cuidado Tenemos por acá El interruptor de alimentación No sé muy bien Que sea eso Tenemos esto Que es el superposte Un superposte Bastante guapo Pero Para eso No tenemos Los suficientes recursos, eh Aquí ya tenemos Este completo Ahora este ya también Está completo El de los nutrientes Tenemos esto Vamos a tener que ir Por más recurso Vamos a ir por más Estatores No Por más tubos Por más alambre Para poder completar Ese otro Y a su vez El hito Que tenemos Que es el del ferrocarril Este del ferrocarril Se me antoja bastante Porque podemos hacer ahí La línea 12 del metro Mientras que no se caiga Todo está bien A ver Vamos a colocar por acá Los recursos Tenemos esto Amigos Pum Tecnología Número 3 Desbloqueada Mono Riel Ok Ahora Hemos Desbloqueado Vehículos Necesarios Para transportarnos A largas distancias Y también La conducción De energía integrada Para que el ferrocarril Garantice una mejor Eficiencia Y fiabilidad Tanto para el transporte De pioneros Como para el de la carga A ver Quiero ver eso amigos Porque ahora Acá en el transporte Tenemos La locomotora Tenemos un tren Ya tenemos un tren Tenemos una estación Del tren Tenemos plataforma Plataforma de descarga Plataforma de carga De fluidos Tenemos esto que son Las plataformas vacías Y tenemos el rail Vale pues yo quiero Hacerme un tren Yo me quiero fabricar Un trenecito Vean Y no pide tanto No está tan manchado Como pensé Estación del tren Podemos poner aquí Estación Macarena Que nos lleve A la estación Mambo Mambo Rico No sé Puede ser una buena opción A ver Vamos a ver por acá chicos Lo que estábamos buscando En el tema De Nutrientes Nos faltaba esto Vamos a dar aquí Comenzar Y tenemos En este momento Desbloqueado Ok Mezcla nutricional Vale Me parece correcto Vamos a ver por acá Y ahora tenemos esto Que es un inhalador Nos pide comida Nos pide recursos Creo que tenemos Esos recursos A ver Vamos a revisar por acá Nos pide sombreritos Nos pide de esto Y nos pide de esto Otro A ver Vamos a acercarnos Por acá Entramos al tema De los nutrientes Seleccionamos E investigamos Igualá chicos Ya tenemos Otra tecnología más Inhalador nutricional Gracias Ahora Ya tenemos entonces Completos Nos falta el decaterio Terminarlo Electrobabosas Nos falta la babosa morada Esa babosa morada ¿Dónde estará? No lo sé Habrá que buscarla En el tema del cuarzo Tenemos esto Que es Tecnología de señales Tenemos esto Que es el El oscilador Completo Amigos Otra más Y ahora tenemos Cartografía de frecuencias ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Me deja investigarlo No, no puedo Me falta recurso Y tenemos Esto Que es un carrito ¡Hala amigos! Yo quiero un carrito El explorador Le decían al rayo Ahora Quiero hacer el carrito Pero ese lo vamos a ver Yo creo que después Amigos Ahí tenemos Buenas movidas guapas Ahora Ya hemos completado esto Ya no tenemos más Hitos por desbloquear Podemos probar Lo del trenecito A ver Quiero hacer Quiero hacer lo del tren Vamos a marcarlo Porque lo del trenecito Me apetece bastante Irlo generando Vean Necesitamos Necesitamos traer recursos Vamos a ir por Computadoras Plataforma de carga Plataforma de Carga de fluidos También podemos cargar Fluidos Listo Ya traigo todos los recursos Para poner nuestro Trenecito Amigos Vamos a poner nuestro Trenecito Chuchu Por esta zona ¿Qué les parece aquí? Aquí en esta parte Creo que Quedaría bastante bien Nuestro trenecito Es una zona despejada Donde podíamos transitar Para diferentes lugares Así que Vamos a ver Cómo nos va con esto Yo creo que vamos a tener Que poner unos cimientos Como siempre Unos cuantos cimientos Para poder Tener aquí la zona Nada más que Los puse chuecos A ver Voy a alinearlos Siempre trato de alinear todo Para que más o menos Todo esté como en la misma retícula Pero A veces A veces no es tan fácil amigos A veces es medio complicado El tratar de alinear todo A una retícula Mágica Por acá ponemos esto Así Uno más Por acá otro más Uno por aquí Otro por acá Otro por allá Ponemos aquí Pim pam pum Pim pam pum Ahora sí Ya tenemos una plataforma amplia Vamos a colocar entonces Ahora sí La estación del tren Ahí donde Donde me permita ponerlo Ahí lo voy a poner A ver ahí Ahí Vale amigos Tenemos entonces La plataforma Dice Skuep de Sej Vale Skuep de Sej Me parece Un nombre muy extraño ¿Verdad? Un nombre sumamente extraño Ahora vamos a ver El tema Tenemos esta plataforma De carga Plataforma de carga Podemos ponerla aquí al lado Ojo Vean A ver ahí Ala Está guapo esto Está pero Bastante guapo Cuidado amigos Que tenemos ya Un metrito El metro Vamos a poner aquí Un poco de piso Para que no esté volando Amigo Aléjate de aquí Por favor Que no quiero verme En la dificultad de De hacerte la fundación Y ahora Vamos a probar Ya pusimos la plataforma De carga Vamos a poner esto Que es el Riel A ver ¿Qué es esto? Esto va conectado Al aire A ver Vamos a conectar uno Ala Pero está guapo eso A ver Pero antes Quiero ver también Plataforma vacía ¿Qué es esto De la plataforma vacía? A ver Ponemos esto De la plataforma vacía No sé cómo funciona Este tema De la plataforma vacía Pero lo podemos colocar ¿No? A ver aquí Vamos a ponerle por acá Ahora me imagino Que el tren El tren Necesito chuchu Amigos Debe de operar Con gasolina ¿Tenemos gasolina? Sí tenemos gasolina Pero La estaba reservando Para Para unos generadores Habrá que hacer pruebas Locas Y habrá que sacar Más petróleo También Eso es algo que me interesa Para poder tener Mucho más recurso Hay muchas cosas Que tenemos que Que ajustar Tenemos que ajustar Bastantes movidas A ver ¿Qué les parece Si hacemos Una pequeña prueba? Vamos a hacer Una pequeña prueba Vamos a alejarnos Un poco de aquí Ojo aquí Un poco de nuez Vamos a venir Yo creo que por acá En esta zona En este otro claro Que tenemos aquí Aquí en esta parte Bastante abierta Vean por allá Hay más recurso De todo tipo Ok Estamos un poco lejos De nuestro metro Ahora por aquí Vamos a poner Unas plataformas Una Dos Esto es nada más Para pura experimentación Ruda y cruda Amigos Ruda Cruda A ver cómo funciona Esta movida Porque Es la primera vez Que creamos El metro A ver Tenemos esto así ¿Podré poner Una Estación del tren aquí? Así me deja Así puedo Ojo Ahí está La estación Del metro La estación Del metro Y ahora Vamos a conectar El metro Vamos a venir Por acá Amigos Vamos a ver Qué tanto Nos pide Para poder Conectar El metro ¿Podría hacer Yo un metro Elevado? Estaría chido No, no se puede Hacer elevado Va a ras De piso Bueno Me parece bien Ahora por acá Este por aquí Y este por acá Y cuidado Amigos Que ya tenemos Ya tenemos La estación Metro Valderas Y tenemos La de Monumento A la revolución Que está por allá A ver Vamos a ver ahora La locomotora Vamos a colocarla En esta zona Pum Y vamos a crearnos Un vagón de mercancía ¿Por qué no? Ahí está Cuidado El vagón de mercancía ¿Por qué va vacío? No sé Pero está junto Ahora sí Sin energía Era demasiado bueno Para ser verdad Era demasiado bueno Para ser verdad ¿Dónde le pongo La energía? ¿Dónde conecto La energía? Tiene que ser Energía eléctrica Madre mía Si es energía eléctrica Va a ser un lío Un lío Un lío gordo Gordo ¿Es energía eléctrica? A ver por acá Sí Madre mía Usa 200 De consumo Usa 200 De consumo O sea que El trenecito El trenecito Amigos Va a requerir Una fuente De energía Propia Madre mía No puede ser Yo quería inaugurar Nuestro viaje En este video Pero Pide mucha Energía Pide mucha 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 Energía No me lo esperaba Tan complicado Vale Tenemos una pequeña Complicación Esto usa Una brutalidad De energía Bueno amigos Vamos a tener que Postergar Nuestro viaje En el metro Hasta el siguiente video Dado a que Ahora tengo que Dedicarme A traer Más energía A la base Tenemos que Configurar Energía Así que Pues Ni modo Nuestro viaje En el chuchu Va a tener que Esperar Un poquito más Pero bueno Chicos Vamos a tener que Dejar el video Del día de hoy Hasta aquí Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Por favor Regálenme Un increíble like Si no se han suscrito Suscríbanse Compartan el contenido Activen la campanita Recuerden mis redes sociales Que están en la descripción Mi Twitter Y mi Instagram Donde estoy subiendo Estoy diseñando Pokémon en 3D Así que pueden verlos En mi Instagram Y mi canal de Discord Donde pueden platicar conmigo Y recuerden que también De lunes a sábado A partir de las 6 De la tarde Hora de la Ciudad de México Estoy haciendo strips En mi canal de Twitch Así que chicos Nos vemos en un siguiente video De Satisfactory Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!